El director general del diario El Despertar, Felipe Martínez López, denunció que el pasado sábado hombres desconocidos aventaron gasolina a su portón y le prendieron fuego. En conferencia de prensa, Felipe Martínez López aseguró que el jueves por la noche recibió un mensaje a través de una red social donde invitaron a los comunicadores para asistir a una fiesta en su domicilio. Sin embargo, señaló que era una amenaza la cual se cumplió en la madrugada del sábado. El director del diario añadió que esta agresión fue un error ya que desde hace varios meses se la ha querido vincular con el dueño del portal electrónico Oaxaca Político y de su columnista René Pérez, el cual recalcó que ha escrito en contra del gobierno y funcionarios públicos. Ni soy propietario del portal electrónico Oaxaca Político, ni tengo nada que ver con ellos, ni siquiera los conozco. No sé si existen realmente, si es un grupo, no sé nada de ellos. Pero sí quiero insistir de que esa identificación de René Pérez de ese portal conmigo me ha traído estas consecuencias y creo de que el mensaje que quisieron enviarlo a René se equivocaron enviándomelo a mí. Actuaron en contra mía de manera equivocada. Felipe Martínez aseguró que este acto, sin importar a quién iba dirigido, pretende callar las voces críticas en el periodismo oaxaqueño, además de que señaló que se ha iniciado una investigación para dar con los responsables. Y miren que el periódico Despertar que dirijo ha sido sumamente crítico, hemos denunciado todo lo que hay que denunciar, jamás habíamos tenido, en mi caso no había recibido ninguna amenaza, mis reporteros tampoco. Esta es la primera vez que esta acción ocurre, espero que no vuelva a ocurrir. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión y Graham Sánchez. Gracias.